Buen día, yo intentaré ser breve si no me puedes mirar fijamente como has hecho con Marta, Albert. Sí, para situarnos para aquellos que venís de fuera, aparte de daros la bienvenida no solo a Barcelona, sino también a Ciutat Bella, que efectivamente es el distrito más turístico, pero yo creo que también es el más apasionante de la ciudad. Por situaros a aquellos que venís de fuera y por poner algunos datos encima de la mesa, la Ciutat Bella es un distrito que tiene 106.000 habitantes ahora mismo, pero que en los últimos 10 años ha ido perdiendo población de manera paulatina, de hecho es el distrito de la ciudad que más población ha perdido, se pierden una media de unos 107 habitantes al mes, que creo que es un dato para que se entienda también cuando hablamos del impacto de que estamos hablando. Básicamente, más que dar muchos datos, sí que quería hacer más un marco conceptual o un marco un poco más teórico. Nosotros partimos de la premisa de que el turismo es inherente a la ciudad y más una ciudad como Barcelona, es decir, no tendremos una ciudad que no sea visitada y de hecho nos gusta que visiten la ciudad, es propio también tanto del distrito de Ciutat Bella como de la ciudad de Barcelona y aquí el reto que vemos es cómo hacer compatibles los efectos del turismo con la vida, con la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. De hecho, los lugares se van construyendo a través también de aquella gente que los transita. Ciutat Bella ha sido construida históricamente por ese tránsito, pero supone también este tránsito masificado, supone también un coste de oportunidad. Y supone un coste de oportunidad, digamos, en tres ámbitos, hay más, pero principales. Uno es la vivienda, es decir, actualmente el 80% de la vivienda que se compra en el distrito de Ciutat Bella se destina a inversión, no se destina a un uso residencial. Otro es la afectación en el tejido comercial, que tiene que ver con aquello que también comentaba Marta, de cómo los residentes dejan de sentir que es un territorio que efectivamente responde a sus necesidades. Y otro es en el espacio público. Hago un inciso en la parte del comercio, porque yo creo que no se trata solo del hecho de que los residentes dejen de ver cómo ese comercio no responde tanto a las necesidades cotidianas o a las necesidades básicas, sino a un segundo estadio en el que creo que estamos también ahora mismo y que supone también un peligro para el tejido comercial, que es el hecho de tener un tejido comercial que cada vez se orienta más al turismo. En mi barrio en el que vivo, en la Barceloneta, el 25% de los establecimientos comerciales ya son solo dedicados al turismo, hace peligrar también aquel pequeño comercio, aquel comercio de proximidad que se beneficia del turismo, pero que también da servicio a los vecinos en la medida en la que conforme va creciendo la presión inmobiliaria y conforme van creciendo los precios de los locales, y además ahora tenemos que en el Estado español se han acabado las rentas antiguas para los locales comerciales y estamos justo a tres años después, o sea, tres años a la primera finalización de contrato lao de los locales comerciales, eso hace que haya una presión inmobiliaria sobre los locales comerciales que implica que solo grandes marcas o compañías con mucha capacidad de inversión son capaces de acceder a un local comercial y por lo tanto a aquella empresa familiar, a aquellas pymes le cuesta más hacer frente al mercado del alquiler para los locales comerciales, y el otro nivel es el del espacio público, el tener un espacio público masificado que tiene diferentes consecuencias, por un lado la sensación de pérdida de los espacios emblemáticos, que entiendo que es lo que se comentaba en Ámsterdam, se comentaba también de Santiago de Compostera, para mí el ejemplo emblemático sería la Rambla, esta sensación de una Rambla que tiene 100 millones de tránsitos al año y que no tengo las cifras en la cabeza, pero si en Santiago son el 96 seguramente aquí también, prácticamente todo el mundo que viene a visitar Barcelona pasea por la Rambla, pero ese pasear por la Rambla ha generado que la Rambla acabe siendo de nadie y que nadie se lo acabe de sentir propio, pero por otro lado también una afectación en el espacio público de monocultivo de usos, es decir, en lugar de tener una mixtura de usos que pueda combinar el uso turístico, la visita con el uso comunitario vecinal, con el uso comercial, acaba siendo un único tipo de uso, y la otra que tiene que ver también con la afectación al descanso vecinal, al hecho de que, yo siempre digo que el problema es que por las noches cuando tenemos un polo de ocio nocturno que está muy orientado a un turismo de masas, el visitante tiene una relación muy agresiva con el espacio público que no es de cuidado de su entorno y más en una trama histórica, donde las calles son estrechas y de alguna manera también todo lo que se produce en el espacio público afecta de mayor manera al interior de la vivienda. Y de hecho, recogiendo también parte de lo que decía Marta, yo creo que muchas veces hemos hablado de gentrificación, de cómo se dan procesos de transformación de las ciudades, sobre todo de los cascos urbanos históricos, como podría ser el sitio de Ciudad Bella, pero también Gracia, o Poblenou, o Poblesec, o otros barrios, es decir, yo creo que estamos, esta transformación de cascos urbanos, que muchas veces viene acompañada de una inversión pública, pero que acaba generando, en lugar de una mejora de la calidad de vida de aquel que vive en ese territorio, un aumento del precio de la vivienda, un cambio también del tejido comercial y, por lo tanto, una sustitución del tejido tradicional por un tejido, por una población con cierto poder adquisitivo, bueno, con un poder adquisitivo mayor. Eso es lo que tradicionalmente conocemos como gentrificación. Yo creo que ahora mismo en el casco antiguo de, bueno, en Ciudad Bella y en otras zonas de Barcelona hemos pasado de la gentrificación clásica a lo que sería la gentrificación 3.0 o a la turistificación. Así como en la gentrificación clásica hay una expulsión de población, pero supone una sustitución por una nueva comunidad, por decirlo de alguna forma, la turistificación o esta gentrificación 3.0 implica la transformación del mercado residencial, sobre todo para tener población que pasa, que es flotante y que, por lo tanto, ya no tienes ni siquiera una comunidad que se preocupa o que conforma tejido comercial, que se preocupa por el espacio, por hacer un determinado tipo de uso del espacio público, sino que todo constantemente tienes a población que simplemente pasa que, por lo tanto, no tiene memoria, no tiene vinculación tampoco con el territorio y eso distorsiona mucho más a las relaciones, bueno, la capacidad de generar comunidad, de garantizar derechos y, por otro lado, yo creo que también beneficia algo que nunca acabamos de apuntar, que es la aparición también de economías informales, porque no hay una comunidad que se ocupe de ese territorio y de ese entorno en el que está viviendo. En definitiva, estamos hablando también de cómo se producen dinámicas, lo que comentaba Uriol Nero antes, de fomentar el valor de uso frente al valor de cambio, porque si no, al final lo que estamos perdiendo en sí es la propia ciudad, es el espíritu o la esencia de la propia ciudad. En este sentido, yo creo que nuestro reto es, sobre todo, generar un turismo de calidad, entendiendo este turismo de calidad como el turismo que garantiza los derechos fundamentales de aquellos que viven. Aquí, empezando por la capacidad, por el derecho a la vivienda y por tener un parque de vivienda pública, un parque residencial que permita tener comunidades establecidas, que permita tener vecinos que viven y que eso nos permita tener una mixtura de usos, tanto en el espacio público como un tejido comercial rico y diverso. El otro reto creo que es conseguir que las rentas del trabajo del sector turístico permitan vivir en la ciudad. Aquí pongo un ejemplo de hace unos pocos meses, hace unos pocos meses como administración, como ayuntamiento, intervenimos en un desahucio de una familia filipina, que de hecho la comunidad filipina es una comunidad muy importante en este distrito, que se dedica sobre todo al trabajo de curas, muchas veces también en la parte de hacer de camareras de habitación y demás. En concreto era un matrimonio donde solo ella trabajaba, trabajaba de camarera de piso en una cadena hotelera, cobraba 500 euros al mes y evidentemente esa renta, a pesar de trabajar todas las horas, tantas horas que no le permitía tener un segundo trabajo, a pesar de tener ese trabajo, estaba siendo expulsada de su vivienda. Entonces tenemos que conseguir tener una renta, que aquellas personas que se dedican al sector turístico tengan rentas que les permitan vivir de manera digna. No digo que sea la generalidad, pero sí que es un reto conjunto que creo que tenemos. Por otro lado, tenemos que conseguir también que las actividades turísticas sean también palanca para generar otro tipo de actividad. Es decir, no solo enfocar la oferta que tenemos al turismo, sino que el turismo pueda también entremezclarse con la población local. Y creo que conjuntamente, y más allá de la cuestión del turismo, tenemos los retos, y aquí creo que también es un reto compartido con el resto de ciudades, de cómo abordar estos procesos de gentrificación. Cómo hacer que la inversión pública que hacemos en determinados territorios efectivamente nos sirva para mejorar la calidad de vida de aquellos que viven en ese territorio, para fortalecer también el tejido comercial que ya está, que existe. Y en ese sentido seguramente tenemos que empezar a pensar en generar tasas cuando hacemos intervención, generar mecanismos que impidan la subida del precio de la vivienda y que impidan la subida del precio de los locales comerciales. Y al final creo que el reto, si me permitís ponerme un poco más romántica, es imaginar conjuntamente, tanto los actores económicos como vecinales, como sobre todo aquellos que se dedican al sector turístico, imaginar qué imagen de la ciudad queremos dar y qué ciudad queremos para el futuro. Porque no solo estamos hablando de la vulneración de derechos de la población y de la pérdida de población, sino que también estamos hablando del peligro de matar la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la gente viene a visitar Barcelona, evidentemente por su historia, por su arquitectura, pero también porque Barcelona es una ciudad viva que tiene algo que atrae, que es su propia gente. Y si no cuidamos este equilibrio, seguramente de aquí 10, 15 años estaremos lamentándolo. Y a eso ya acabo. Muchas gracias. Gracias.